mi gente miren lo que les voy a mostrar aquí miren esta cerca ya la lavamos es una cerca que estaba pero en muy malas condiciones amigos el dueño me preguntó si era que la tenía que reemplazar pero yo le dije que con un press wise se iba a ver muy bien y es que realmente la cerca si está ya en muy malas condiciones miren ya se cortó la madera pero miren este después de una lavada miren cómo se ve él es un buen cliente sólo que pues es como todos los clientes para que no quieren gastar entonces éste por pintar esta cerca le cobré una cierta cantidad y me dijo que era mucho dinero entonces lo hice más fácil le digo no está bien luego mira yo te la voy a pintar y tú sólo ve y compre el stem así que le dije me compre la estén este es el más cheap el más barato que lo venden en la home tipo te va a costar le digo como unos 170 dólares ya con los taxis verdad el 5 le digo vete la hondipo y cómprate 15 galones y pues fue ayer y estaba llorando diciéndome que no que el estén está muy caro que que cómo es posible que un estén no más exterior valga casi 200 dólares el 5 y le dije yo que posiblemente vamos a ocupar otros 5 más así que posiblemente van a ser 20 para pintar toda esta cerca porque se va a hacer por los dos lados pero amigos les cuento esto porque hay personas que cuando le hacemos el estimado por todo el trabajo se les hace mucho pero si ustedes lo mandan a que ellos vayan y compren el material van a pagar lo mismo y es una forma de que se den cuenta de que los materiales pues si están bien caros